Encuentran a las dos mujeres que junto a sus dos hijos se ahogaron el pasado lunes en el río Taujica, en Colón. Estaba debajo de las balseras que nos llevamos limpiando. Se demostró nuestra inocencia. El Ministerio Público apelará a resolución de juez que dejó en libertad al alcalde del Negrito Lloro, acusado de asesinato y asociación ilícita. El Ministerio Público no comparte esta resolución, por ende va a hacer uso de recursos correspondientes para presentar el recurso ante el Tribunal de Segunda Instancia. Secretaría de Trabajo anuncia sanciones para empresa constructora que contrató a menor de edad que murió soterrado ayer. De 5 a 25 mil empiras, más lo que implica la indemnización a la familia. En la víspera del Día de la Independencia, los escolares se lucieron y demostraron fervor cívico. Y entre las principales curiosidades que se encontraron aquí en los desfiles de este 14 de septiembre en San Pedro Sula, se encuentran estos jóvenes de la Escuela Miguel Paz Barabonas en una representación de nuestros próceres.